1, 2, 3, vamos a repasar la técnica correcta de cómo lavarnos las manos. Ponemos un poco de jabón, abrimos, tomamos un poco de agua, primero las palmas, luego abrimos los dedos y por dentro, luego intercambiamos la palma con la parte de atrás, y de aquí están las uñas, les había dicho, la uña, igual las uñas y la uña, la parte de los lados, a los dos lados, le echamos un poquito de agua aquí a la llave también, y como ya la agarramos estamos sucios, ¿de acuerdo? y listo, esa sería la técnica correcta de lavarse las manos. Recuerden lavárselas, si pueden una vez cada hora, manténganse sanos si se puede.